Un gran abrazo y un saludo para mis amigos de Música de Chile Aca Toño de Chanchampiedra, gracias por el apoyo durante estos años Y ojalá sigan por muchos años más Y nos apoyen con nuestro noveno disco que va a salir en junio de este año Nos vemos Chau Chau